¿Cansado de sentirte congestionado, con dolores musculares o simplemente agotado? No te preocupes, hoy te revelaré un antiguo secreto familiar, Big Vaporub en los pies. Este simple truco avalado por generaciones puede ayudarte a respirar mejor, aliviar dolores, mejorar tu circulación y dormir como un bebé. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuamos. ¿Por qué funciona? Tus pies son un tesoro escondido de bienestar. Poseen miles de terminaciones nerviosas y glándulas sudoríparas que los convierten en un portal ideal para la absorción de los ingredientes activos de Big Vaporub. Entre ellos, el mentol juega un papel fundamental. Abre las vías respiratorias. Al inhalar el mentol, este actúa como un descongestionante natural, facilitando la respiración y reduciendo la congestión nasal y bronquial. Mejora la circulación. El mentol posee propiedades vasodilatadoras, lo que significa que dilatan los vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo y oxigenación de todo tu cuerpo. Esto se traduce en una mayor energía y vitalidad. Alivia el dolor. El efecto frío del mentol produce una sensación de frescor que distrae tu cerebro del dolor, brindándote un alivio temporal de dolores musculares, de cabeza y otros tipos de malestar. Promueve el sueño. La acción relajante del mentol ayuda a disminuir la tensión muscular y a facilitar la conciliación del sueño, permitiéndote disfrutar de un descanso profundo y reparador. ¿Cómo usarlo? Antes de acostarte, lava y seca cuidadosamente tus pies. Aplica una capa generosa de Vick Vapor en la planta de los pies, masajeando suavemente para una mejor absorción. No frotes completamente el Vick, deja que actúe sobre la piel. Ponte calcetines para mantener el Vick en su lugar y evitar que se transfiera a otras superficies. Prepárate para una noche de descanso y bienestar. Beneficios Descongestiona las vías respiratorias y facilita la respiración. Alivia la tos, el resfriado y otros síntomas de enfermedades respiratorias. Reduce dolores musculares, de cabeza y articulares. Mejora la circulación sanguínea y la oxigenación del cuerpo. Promueve un sueño profundo y reparador, combatiendo el insomnio. Estimula el sistema inmunológico y ayuda a combatir infecciones. Contraindicaciones No usar en niños menores de 2 años. Evitar el contacto con ojos. Consulta con un médico si tienes alguna condición médica preexistente, como asma, alergias o problemas circulatorios. Un remedio ancestral con múltiples aplicaciones. Además de los beneficios mencionados anteriormente, el Big Vaporú en los pies puede ser utilizado para aliviar la picazón y el ardor causado por picaduras de insectos. Reducir la inflamación y el dolor de pies cansados. Combatir el mal olor de pies. Y ablandar callos y durezas. Pruébalo y descubre los beneficios. Big Vaporú en los pies es un remedio casero simple, efectivo y económico para aliviar diversos malestares y mejorar tu bienestar general. No pierdas la oportunidad de sentirte mejor y despertar con energía renovadora. Recuerda, suscríbete a mi canal para más consejos de salud y bienestar. Comparte este video con tus amigos y familiares. Deja un comentario si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu experiencia. Gracias por vernos.